Hola nuevamente, te saludo con muchísimo gusto. Tengo para ti un tema hoy muy interesante que va dirigido para todos aquellos propietarios que tienen las razas chatas, es decir, las razas como el bulldog, francés e inglés, el boxer, el boston terrier, el pequinés, todos aquellos perritos que por naturaleza y por raza tienen el hocico muy chato, la nariz muy cortita. Estos perros, te comento particularmente, tienen un déficit tanto en la situación de calentar el aire para meterlo al cuerpo como para enfriarlo. Hoy particularmente te voy a hablar del llamado golpe de frío. ¿Qué quiere decir esto? Al igual que en este caso el golpe de calor, la deficiencia o el déficit que llegan a tener estas razas para precalentar el aire en un ambiente frío, sobre todo en épocas de invierno, llega a representar problemas muy graves que pueden llegar a causar enfermedades como bronquitis, como laringitis, broncotraqueitis, neumonía y que puede llegar a ser hasta fulminante. Es decir, puede causar las muertes de algunos pacientes cuando son jóvenes, cuando no están adaptados muchas veces a sus condiciones iniciales de cambio de temperatura y pues las personas de entrada, después de tenerlo digamos un tiempo en casa, lo dejan o lo empiezan a dejar fuera en el jardín, en la cochera, en el patio, en la sotehuela y que pues por el hecho de que es un perrito como que no le prestan mucha atención a esa condición del frío y que puede representar problemas respiratorios. Así es que en este sentido la información que te voy a compartir va dirigida para que identifiques oportunamente si eres dueño o dueña de una raza o de una mascota con estas características de ser brachicéfalos, es decir, que son chatos, lo tomes muy en particular y cuida lo siguiente. La primera recomendación que yo les doy en la consulta es si el cachorrito en un momento dado o el adolescente, ya se acerca la temporada de invierno, empiezan a organizarse para que duerma dentro de la casa. Ya conocían las 5 o 6 de la tarde, que ya empieza un poquito a bajar la temperatura, le van a asignar un espacio dentro de la casa. ¿Para qué? Para que en un momento dado, al igual que tú, al igual que ustedes, esté bajo un ambiente controlado. Los perros, en este caso te platico los chatos, su deficiencia en tener un hocico o un puente nasal muy cortito implica que cuando entra el aire frío, no lleva a cabo un proceso de precalentamiento a través de unos huesos turbinados, es una forma de espiral que entra por las dos fosas nasales, sirve para precalentar el aire para que cuando lleguen las estructuras anatómicas altas y posteriormente a las bajas, como podrían ser los bronquios, no vaya frío. Pero estas razas es deficientísimo esta situación y aparte súmale el que esté en un ambiente muy muy frío, es decir, esté en la azotehuela, esté en el patio, esté en la, no sé, cochera o algunas veces está en la azotea, pues representa condiciones de altos niveles de probabilidad de que se vayan a enfermar. En poco tiempo pueden llegar a desarrollar este tipo de lesiones, como puede ser neumonías y amanecen hasta muertos, así pobrecitos. Dicen, oye, pero ¿por qué? Bueno, si bajó la temperatura, pero pues qué delicado. No, no es que ha sido delicado. Lo que pasa es que pues está junto con otro perro, o vamos a pensar un pastor alemán cachorro, pero aquellos tienen los hicos de este largo, comparado con el del bóxer o los perros que son enanos, como es el Pug, todos aquellos que tienen los hicos chatos. Evidentemente, la probabilidad de padecer problemas respiratorios a consecuencia simplemente por la naturaleza anatómica del puente de la nariz, los perros chatos tienen un hándicap en contra muy muy fuerte. Así es que bueno, en este sentido la recomendación es, bueno, meter al perrito cuando ya está haciendo un poquito de frío, duerme adentro y al día siguiente, ojo, yo también les sugiero que no vayan a sacar al cachorro tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, al jardín o al patio, porque entonces va a haber una situación muy muy seria, muy fuerte, debido a que pues en el ambiente de la casa, en la recámara, muchas veces tiene un ambiente templado, controlado, unos 26 grados y sale al patio y está a menos 2 y sale en, ¿qué te gusta? 4 segundos, 10 segundos, si es que en el momento de la casa es un poquito más grandecita y vas a ver que va a desarrollar un problema grave y aparte esto puede presentarlo en 2, 3 días. Si tú repites esta actividad, te aseguro que vas a tener problemas bien graves con tu mascota. Así es que lo que yo sugiero es que si es el caso, lo van a sacar temprano para que haga sus necesidades, etcétera, etcétera, lo coloquen en algún sitio, no sé, en la cocina o en algún ambiente previo a la salida, para que abran ventanas, para que haya una especie como de recámara o de espacio de pre-enfriamiento, para que no salga tan de golpe. En ese sentido, bueno, acompañado por supuesto de un suetercito, etcétera, etcétera, para que no haya una condición de un golpe de frío, entrar aire frío completamente en la nariz y la mascota, en breve, te repito, puede estar desarrollando problemas tan graves como puede ser bronquitis, bronconeumonía o neumonía misma. Así es que, bueno, también otra cosa bien interesante, no creas que siempre una condición de un problema como el que te acabo de mencionar va a venir acompañado de secreción nasal y estornudos o tos, no necesariamente. En una condición de una inflamación severísima del árbol bronquial, lo único que tú notas es que tu mascota respira rapidísimo y viene entrecortado, así. ¿Es qué onda? O sea, ¿qué le pasa? Pues es que no puede respirar. Está tan inflamado de todos los tubitos que conllevan el aire hasta la parte donde se lleva a cabo el proceso de oxigenación, que no puede respirar, se ahoga y finalmente muchas veces muere. Y nada más por no tener cuidado o la atención o la información de que estas razas son particularmente susceptibles y sensibles para este tipo de cambios de temperatura, ¿vale? Así es que, bueno, espero que esta información sea de utilidad. Ya sabes, comparte, dale like, suscríbete y nos vemos para el siguiente de esta serie. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!